Esto es una producción de subterráneos.com.mx Hola, ¿son los nombres? Nancy, Nayeli y Marley, diles hola. Estamos más que nada expresando nuestra diversidad sexual y que también la gente sepa y nos respete como somos, ¿no? Lésbico, gay, transexual, bisexual, o sea, porque realmente exigimos que nos respeten, ya sea aquí, en cualquier lugar, que vayamos en la calle. Somos como cualquier persona, solamente que nuestro amor es simplemente hacia el mismo sexo. Y podemos ser una familia como todas las familias normales. En realidad no existe la normalidad, pero sí, pedimos nada más que seamos respetados, tal cual somos, igual como todas las familias que están aquí. ¡Todas las familias! ¡Todos los derechos! Mira, somos del grupo transgénero Puebla, sí, nosotros estamos peleando nuestros derechos como el cambio de identidad, el cambio del código civil. Estamos peleando nuestros derechos a tantas muertes, tantos, este, tantos homicidios, tanto en el ambiente, como en el ambiente trans. Las chicas trans hemos sido muy discriminadas últimamente, tanto por el gobierno como por la sociedad. Nosotros venimos apoyando a unos amigos, unas amistades para muchos muy queridos. Pues yo pienso que más que nada, respetar los derechos de cada quien. Eso es lo que yo pienso. Pues yo tengo, ahora sí, amistades así, y eso me interesa. Yo los respetos, sus decisiones, como ellos y yo, es todo.